Acá también nosotros teníamos a nuestras chicas del monja Ya, va a bailar Música, música Él la mira como si tuviera asco ahora mismo Te volaron los que no tenías Definitivamente no eres Dylan, la miraste sin deseo Le matamos, eh Para ti, por favor Definitivamente no eres Dylan porque la miró sin deseo Sí, la miró sin deseo Como miradilla Ven chata, ven chata